Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Manguito, de trovador a senador. Así podría titularse la clónica sobre el excepcional personaje que hoy nos acompaña, elegido por la Alianza Social Indígena dentro de la lista que respaldó la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Hoy es, para sorpresa y admiración de muchos, el vicepresidente de la Comisión Sexta del Senado de la República. Bienvenido a Congreso y Sociedad, senador Jonathan Tomayo. Muchas gracias, don Inés. Muy contento y complacido. Y gracias por la oportunidad de poder expresarnos aquí en el programa. Lo voy a recibir, para romper un poco el hielo, con una trova. Hoy ha llegado al Senado el manguito trovador. Díganoslo aquí en secreto. ¿Cómo hizo? ¿Y a qué llegó? ¿A lo dijo en trova? Sí, señor. No, fue un proceso muy bonito. Un proceso muy bonito de caminar, de escuchar a las personas y de decirles que esta no si es posible en la política. Así comenzó esta idea. La gente que conoce los manguitos, conoce la trayectoria de este grupo, andando en las calles, trovando, diciéndole a las personas de que se puede hacer humor sano. Después, como empresarios, en el tema de las canchas sintéticas. Hicimos una cancha sintética en Villavicencio donde decimos no vamos a vender licor, quiero que sea un escenario deportivo sano donde la gente vaya y haga deporte y disfrute. Y la gente decía, no, muy difícil, manguito. La gente va y se toma su pola al final. Y dijimos, no, vamos a hacer algo familiar. Con esa cancha pudimos crecer y ya tenemos varias canchas y demostramos que en deporte, en cultura, en trova, se puede hacer no es posible. Luego tuvimos la tarea más difícil, que es demostrar que en política sí se puede hacer sano. Entonces, el mismo discurso de la gente, mango, no se puede. Si vos no llegas a los barrios con el tamal, con la yaca, con el pago al líder, no se logra. La política en Colombia no es así. Nosotros tuvimos la responsabilidad de decir, sí se puede, sí es posible. Y convocamos un grupo de amigos que gratitudamente salían con nosotros de las seis de la mañana a la tarde con una guitarra en la mano, trovándole a las personas, diciéndole, esto es lo que tenemos para darle cultura, es el don que Dios nos dio. Y trovando pudimos lograr llegar al Senado y sin compromisos, sin deudas, sin test, con las buenas intenciones y, pues, sobre todo, con la ayuda de Dios. Vamos a los orígenes. Paisa de Carrera y Urbana, trovador. ¿Dónde nace? ¿Cómo se hace trovador? Manguito, Jonathan Tamayo. Yo siempre he dicho que la trova fue una disculpa que tuvo Dios para ayudarme. Desde muy niño, mi madre muere. Mis hermanos se lo llevan para un internado. Mi padre se va a vivir con otra señora. Yo quedo solo en la casa. Tenía aproximadamente ocho o nueve años. Y vendíamos, empecé a vender fruticas para sostenerme, después vendí chance, lotería. Pero como a los nueve empecé a darme cuenta de que yo podía... Yo siempre, desde los seis años, escribía la trova y trovaba en la escuela. Pero como a los nueve me di cuenta de que yo podía improvisar, entonces dije, no vuelvo a escribir una trova, vamos a improvisar. Y ahí empecé. Cuando Dios empezó a abrirme puertas por medio de la trova, fuimos a la radio, el día del niño superdotado, y empezamos a ir a trovar en las escuelas. Después comenzamos a trabajar con el manicomio de Vargasville, en una sección llamada Manguito y sus locos. Me decía, Manguito de cariño, quizás porque vendíamos mangos. Después, a los dos años, nos independizamos y arrancamos a aventuriar, a trovar en todas las ciudades de Colombia, a irnos por Sudamérica, echando dedos, trovando en las playas, diciéndole a la gente de que se puede reír de una forma sana. Y una trova sin vulgaridad, sin doble sentido, y fue un éxito. Y de la trova sana pasa a la política sana. ¿Cómo llega la política? Como te conté, demostrando de que es sano si se puede llegar a ser senador de la República. La gente se burla y decía, no es posible, Jonathan, eso se necesita una inversión, una plata. Dimos, no, tenemos fe de que es más la gente buena que la mala, sino que a veces opacan al bueno. Se demostró. Ahora tenemos una tarea muy importante. Tenemos en nuestra espalda el peso de un voto de opinión. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas muy bien para no defraudar a esa gente que votó de corazón, que votó pensando en un mejor país. Entonces, motivados, siempre pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría, bien acompañados siempre, armamos un equipo de gente respetuosa, con el mismo temor a Dios, también con el respeto hacia la gente. Y lo primordial, servirle al país realmente que para eso nos eligió. No vivimos de la política. Dios nos ha bendecido con lo artístico, con lo empresarial, entonces no tenemos como esa obligación y ese deseo de venir a enriquecernos con la política. Queremos ser realmente servidores. ¿Dónde están radicados sus votos? Usted es un paisa radicado hace unos años en Villavicencio. Por cierto, en el llano ya la trova se ha vuelto un lenguaje común. Sí, vamos a votar 14 años en Villao. Yo siempre he dicho que uno no es de donde nace ni donde se muere, sino de donde lo quieren. La mayoría de la votación la sacamos en Villavicencio, en el departamento del Meta. Creo que por ahí el 65, 70% de la votación. En Bogotá sacamos como un 20%, no fue muy bien en la capital, un tema más de opinión con nuestros amigos humoristas, artistas. Y en Medellín, a pesar de que no fuimos a nuestra tierra a hacer campaña por el cuestión de tiempo, nos sentíamos más de raíces llaneras hoy porque allá la gente conoce el proceso de los manguitos, porque allá fue donde crecimos artísticamente, allá fue donde se impulsó el tema de esa no es posible. Y en el llano, yo creo que al llano le dejemos todo. Mi esposa llanera, tengo cuatro hijos, mis hijos del llano, solo uno de Medellín, y allá hicimos, allá le demos todo al llano. Yo creo que el llano es una ciudad maravillosa, el departamento del Meta es un departamento maravilloso, Villavicencio es una ciudad que acoge, la gente es muy gentil, los artistas, folcloristas llaneros no son envidiosos, son gente maravillosa. Entonces, nos identificamos mucho con el llano, le demos mucho al llano. Usted llega en la lista de los decentes que respalda Gustavo Petro por la alianza social indígena. ¿Cómo se vincula a esa alianza y cómo se elabora esa lista? La alianza social independiente, ya no es la alianza independiente, igual también dependemos del tema indígena, esa es una de las banderas de nosotros. Yo primero me inscribí por el partido ASI, ¿cierto? ASI era un partido de centro, izquierda, normal, un partido de centro, con gente muy decente, muy culta. En el camino empiezan a hacer unas conversaciones para entrar dentro de una coalición llamada La Lista de la Decencia. En ese tiempo no tenía ese nombre. Tengo entendido que el nombre de La Lista de la Decencia fue creada hasta por el propio partido ASI junto a Clara López. Hasta ahí tengo la historia. Faltando como un mes y medio sale el logo de decentes y ya hay mucho, por ejemplo, en mi caso he hecho publicidad ASI 100, porque el número mío era el 100. Faltando un mes nos tocó desmontar y convertirnos en decente 100. Siempre fui muy respetuoso de la política de Gustavo Petro, siempre respetuoso de Bolívar, de Aida, de los candidatos, creo que éramos 100 candidatos, ASI le aporta a la coalición 37 candidatos. Al principio el acuerdo era que cada partido que sacara a senador salvara su presidencia jurídica, eso fue lo que se presentó al CNE. se acabó las elecciones, acaban las elecciones por la gentileza y por la ayuda de Dios. Fuimos los terceros en la lista, entonces tuvimos la oportunidad de tener la credencial y ahí arrancó un rollo distinto, ahí arrancó un rollo donde, por palabras de mi presidenta expresa, no se sintió bien, bien, bien tratada dentro de la lista de la decencia, tomaban decisiones y no lo tenían en cuenta, la gente que conoce Manguitos es un tipo más conservador, temeroso de Dios, defensor de la familia, pero quería respetar la base del partido, ¿cierto? Donde no podía votar, pues no votaba, por cuestión de conciencia, pero hubo un tema de que algunos militantes de la misma lista de la decencia comienzan a atacarnos, a decirnos Manguano se montó en la tarima con Gustavo Petro, el senador nunca se montó con eso, yo le decía pues es que ellos no tenía ni la obligación ni tenía la intención, yo respeto a Gustavo, tiene ideas maravillosas con las cuales me siento identificado, otras no, pues eso es normal, y empiezan a atacarnos, hacernos una persecución, entonces el partido así empieza a sentirse, nos invitan a una coalición, cuando tenemos que decir algo no nos invitan, pero nos obligan, después comienzan a decir de que yo no es tan tan mal, yo es senador gracias a Gustavo Petro, entonces ahí es donde intervengo yo, porque yo recuerdo que en el departamento del Meta, la gente es muy conservadora, era más uribista, yo tenía una campaña hermosa, bonita, tenía una campaña bien estructurada, pero luego me toca desarmarla, porque ya empiezan a atacarnos, aprovechan otros partidos del departamento, no, pues que Manguito lo patrocina a estos, empiezan a hacernos una lucha, una guerra, con la bandera de Sientes en contra, nosotros decíamos, no, nosotros somos un partido independiente, como lo dice su nombre, y empiezan a atacarnos, entonces yo pienso que cuando se meten ya conmigo, yo digo, es una falta de respeto decir que le debemos a Gustavo Petro, es una falta de respeto con la gente que caminó con nosotros las calles, los bars, nunca utilizamos a Gustavo Petro ni a Decentes en un discurso, nunca estuvimos en una campaña con Gustavo Petro, al contrario, hubieron candidatos de LACI que querían montar una campaña, decían, no sé qué partido, y así, no, aquí estamos los de Maíz y los de OPEC, que eran realmente la raíz que apoyaba a Gustavo Petro, entonces eso sí nos molestó y se reunió en el Comité Ejecutivo y decidió ser parte de la coalición de gobierno cuando el presidente Duque hace la invitación a un gran pacto por Colombia, cosa que yo aplaudo, ¿por qué? Porque así siempre ha estado en las sombras, ha estado opacado por falta de un liderazgo claro y por falta de que su bancada lo acompañe, hoy así entiende que debe ser parte del desarrollo del país y entiende que debe confrontar los retos que se le viene al gobierno. Un perfil político, legislativo y ante todo humano, de manguito Jonathan Tamayo, senador de la AIS. En realidad, vamos a hablar de los mensajes institucionales y ya regresamos con este excepcional personal. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso del Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales, la Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional, la Comisión Tercera Impuestos y Crédito Público, la Comisión Cuarta Presupuesto, la Comisión Quinta Temas Agrarios y de Medio Ambiente, la Comisión Sexta Servicios Públicos, Educación y Cultura y la Comisión Séptima Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la Ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Jonathan Tamayo, Manguito, trovador. Manguito, entonces, definitivamente, usted hace ya hoy parte de la coalición de gobierno. Sí, señor. Tenemos parte de la coalición del gobierno, nos hemos sentido bien tratados. yo también invitaría a los partidos que no se han decidido. Es que a nosotros nos eligieron fue para que el país avanzara, no para ponerle zancadillas. Entonces, yo hago la invitación a otros partidos de que nosotros tenemos que ser protagonistas en una agenda legislativa. Yo he visto en el tema de Duque una disposición de escuchar, de recibir, de atender los diferentes partidos. Entonces, yo creo que es una gran posibilidad, eso muy pocas veces en un gobierno. Una de las banderas de Iván Duque en la presidencia de la República es el impulso de la economía naranja, las empresas creativas. Usted, me imagino, se identifica con ese objetivo. Totalmente, debemos respaldar. Algo que también valoro mucho que, perdón, déjame el tema de respetar, es el tema del respeto que se le ha dado del gobierno, por ejemplo, a las elecciones del Contralor. Cuando él dice, pues sí, el Partido Centro Democrático tiene dos candidatos, que son Laforí y que son Berilla. Pero el gobierno siempre me dice, no, es que armen una coalición y estén de acuerdo. Nosotros no podemos venir con las prácticas antiguas de que tenemos que poner Contralor, magistrado, no, que sea una garantía para el país. Entonces, eso también nos hace sentir cómodos en el tema. ¿Qué pueden esperar los artistas de Colombia tan desprotegidos de su gestión acá en el Senado de la República? Un artista que le ha tocado luchar, un artista como la gran mayoría, si usted habla con un artista, casi todo el artista le toca desde cero y no hay unas garantías para nosotros los artistas, no hay un tema de seguridad, no hay un tema no se jubila, un tema, yo creo que el país ha sido desagradecido con el artista, que fuera de Colombia sin el mariachi, sin el vallenato, sin el pintor, sin el escultor, sin el trovador, ¿cierto? Sin el folclorista. Los artistas somos los encargados de desestresar el país, de demostrar esa Colombia alegre, esa Colombia activa, yo creo que el mismo que pueden encontrar un artista que le tocó sufrir, que conoce todas las necesidades del artista y que va a estar en representación y que va a buscar la posibilidad y más aprovechando que estamos en la Comisión Sexta, que por eso la pedimos, por eso quisimos estar en la Comisión, porque queremos representar bien al artista, de que el artista sea valorado realmente como alguien importante para el país, de que los gobiernos departamentales tengan en cuenta a sus artistas, a los de la región, muchas veces en departamentos hacen unas ferias y fiestas y el 98% son artistas de afuera, el 90, el 95, el 85 y muy poco tiene en cuenta el artista de su región que necesita el apoyo de su gobernador, de su alcalde, yo creo que debemos arropar y presentar una ley de que cada departamento tenga la obligación de por lo menos contratar el 30 o el 40% a los artistas de su región, que es la única manera de que todos vayan saliendo adelante, vayan creciendo, lo digo yo, que me tocó ser artista en el departamento del Meta, que sin ser de la región, escucho las quejas de los llaneros, de los folcloristas y yo como artista que iba a otra región me atendían bien y lo aceptaba, quizás también porque era el único trovador, cierto, en la región, pero sí sentía el inconformismo de los locales y yo creo que tienen toda la razón, debemos respaldar más a los artistas de nuestras regiones. ¿Hay algún proyecto de ley en marcha? Estamos trabajando con nuestros asesores para presentarlo próximamente sobre el tema, sobre el tema de la seguridad, el tema de tener en cuenta a los artistas, yo creo que por ahí en 15 días lo vamos a presentar en la comisión y lo vamos a presentar en la plenaria. Su infancia llena de sacrificios, de esfuerzo, pero hemos anunciado una persona con formación, usted es un autodidacta, ¿cuáles son sus lecturas? ¿Cómo se ha formado? Nosotros solamente bachiller, solamente, pero fuimos unos muchos que la vida nos enseñó mucho, nos enseñó cómo crear empresa, por ejemplo, hacíamos eventos en la ciudad y yo he visto que otros empresarios de eventos contratan a vendedores de publicidad para su patrocinio, si vos hablas con la gente del departamento del Meta dice no existen mejores vendedores para patrocinios de eventos que los manguitos, comenzamos con una canchita sintética, con la visión de San es posible, hoy en día para la gloria de Dios pudimos conformar 13 canchas sintéticas, una sola nos dio para las otras, entonces hemos sabido ser administradores, ¿cierto? Administradores por la dificultad, la necesidad nos obliga a aprender, entonces hemos aprendido mucho en la calle y yo creo que grandes empresas del país y grandes personalidades de Colombia les tocó igual, entonces yo estoy de acuerdo mucho con la educación y ya ahora vamos a empezar a formarnos en el tema de derecho, en muchos temas, pero yo lo doy gracias a Dios de que me permitió aprender en la escuela de la vida que para mí es una escuela increíble, nos formamos de una forma impresionante, la trova es una expresión la más auténtica quizá de la cultura paisa, hablemos en trova, una trova que nos hable por ejemplo de la posición del presidente Duque y del discurso del presidente del congreso del doctor Ernesto Macías, yo invito acá a todo el mundo de que no haya división vamos a apoyar a Duque por amor a la nación y si hablo de Macías con toda sinceridad yo no sé si fue el momento pero dijo la verdad Jonathan Tamayo el manguito senador de la ASI aquí en Congreso y en la Ciudad vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa también la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral si se cumplen estos requisitos la registraduría expedirá la certificación con esto el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos encuentra más información en nuestro portal web Canal Congreso aquí vive la democracia después de la intervención de la unidad de restitución de tierra fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización tenemos dos mercados estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación el café verde que llaman ese es el que estamos exportando a Japón y a Estados Unidos restituyendo tierras el gobierno nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto todos por un nuevo país tenemos un proyecto empresarial y lo queremos desarrollar a través de la economía solidaria una empresa que pertenezca a todos sus asociados y genere beneficios económicos y sociales por igual donde todos puedan participar de las decisiones de la empresa y contribuir con sus ideas y talentos donde puedas unirte o retirarte de la organización de manera voluntaria una empresa responsable con su entorno y con la naturaleza en organizaciones solidarias podemos orientarte haz parte de la economía solidaria de nuevo en congreso y sociedad con Jonathan Tamayo vicepresidente de la comisión sexta del senado de la república representante de la AIS Manguito Manguito usted que para este mundo desconocido al que ha llegado como lo encuentra que ve en el senado de la república es el escenario que se esperaba nosotros cuando estábamos en campaña cuando nos dan los resultados y ganamos siempre habíamos decidido voy a ofrendar cuatro años ese era el mensaje que le decía yo a mis hermanos vamos a ofrendernos perdón a ofrendarnos cuatro años para luchar por la nación por el artista por el menos favorecido posiblemente van a ser los cuatro años más aburridos de mi vida decía yo van a ser yo soy un hombre más aventurero de calle de viajar de moverme pero no me ha enamorado el poder participar de esto lo acerca uno más al sentimiento de amar la nación escuchar diferentes opiniones respetarlas unas apoyarlas otra escucharlas solamente feliz yo le decía a mi familia la primera fuera todos los días porque todos los días yo estoy en una etapa de aprendizaje y yo siento que he aprendido bien he aprendido bien porque yo aprendo y escucho y voy hasta donde mis principios y el temor a Dios lo permita cierto entonces yo creo que es un espacio maravilloso no pensé que era tan agradable me he sentido muy bien recibido por todos no has sentido pánico escénico ni en la ni en la comisión de la cual es vicepresidente ni en la plenaria supongo no no he sentido pánico escénico la primera vez que me pronuncié así la gente dice que le da pánico y se acostumbró a manejar tarimas a trobar no es distinto por ejemplo le cuento una infidencia nosotros por ejemplo yo como yo soy una persona tímida para hablar en público yo salgo y trobo y me escondo detrás del trovador y me como la tarima hago reír juego disfruto pero cuando me toca hablar algo serio porque es que nos malacostumbramos desde los ocho años en una tarima a trobar y que la gente aploda y se ríe ahora entra a un escenario a hablar muchas veces nadie le pone cuidado a uno usted sabe como es allá adentro en la plenaria la gente hablando entonces uno hablar y que nadie escuche no sentir un aplauso porque no se puede aplaudir entonces es como como sentirse uno raro porque uno está acostumbrado a que la gente te aplauda se ría pero ahí estamos rompiendo el esquema pero maravilloso contentos ya sabemos que tenemos que hablarles a los colombianos una troba con un mensaje para sus colegas del senado para que asistan y presten la atención a la intervención de todos los colegas un saludo a mis amigos con un respeto completo cada que hable el compañero una muestra de respeto de verdad yo se los digo metidos en ese templo desde adentro pues toditos debemos de dar ejemplo con la originalidad de su ativando de su personalidad ¿las cámaras lo han perseguido? ¿lo requieren los periodistas? sí nos preguntan mucho por muchas cosas bueno ¿cómo así que el trovador que llegó al senado como titulaste la entrevista? ¿cómo así? bueno otro que ha sido un escándalo es el tema de así de sentes ¿cierto? ¿cómo así que un senador elegido por Petro se va con gobierno? nos toca hacerle toda la explicación nosotros fuimos elegidos por el ciudadano y a pie nunca utilizamos un discurso de Gustavo Petro lo respetamos como siempre estamos de acuerdo en muchas cosas partido así es un partido de centro ¿cierto? entonces era el discurso de centro respetando a todos los candidatos y les explicamos pero entonces si nos han preguntado mucho ese tema nos han preguntado el tema de la juventud que tengo 32 años dicen que soy el senador más joven por ahí salió alguien con 33 dijeron que era más joven de pronto no sabían la edad mía en el congreso dicen que también soy el senador más joven en estar en una mesa directiva entonces nos preguntan mucho por todos esos temas de la juventud tenemos una tarea bonita que es demostrar que la juventud si puede hacerlo bien la juventud tiene energía y las ganas para trabajar por el país pero esta presencia suya en el congreso es una pausa en su actividad artística volverá a aspirar al congreso o regresará a los escenarios a las tablas hemos estado andando con los jurídicos me dicen que no es conveniente volver a los escenarios yo soy trova con la familia con los amigos en alguna otra entrevista me dicen venga es una trovita me hace mucha falta la trova cada ocho días hacer un promedio de 4 o 5 eventos 6 eventos trova dobleteada en los barrios en las empresas y hoy en día no entonces hace como falta pierde uno como el como el ocho años sin parar nos tocó frenar el grupo de los manguitos sigue igual tengo un hijo de 9 años que a los 9 ganó el festival internacional en el show de don francisco en miami hoy en día es trovador acompaña a la selección colombia de un día de 2014 de muy niño trovando con la selección ahí sigue la dinastía y seguimos trabajando como los manguitos o sea yo ya no puedo hacerlo pero mi hijo mis hermanos no podemos perder esa esencia nosotros estamos al senado gracias a dios y esa disculpa que él se inventó llamada trova con cultura se puede llegar al senado de la república la trova manguito en el senado de la república bueno una experiencia maravillosa que vendrá después del senado como espera que lo recuerden los colombianos o recuerden su gestión aquí en este escenario político legislativo como esa huella como ese ejemplo de que si se puede de que de que no es cierto de que de que las las credenciales son para los ricos para los no de que desde abajo se puede comenzar de que la poniendo a dios siempre poniendo siempre a dios vos vas a avanzar deja que la biblia dice perdón que si te la biblia pero la biblia dice que buscas primero el reino de dios y su justicia y todo lo demás es añadir nosotros nunca buscamos ser senadores nunca buscamos decimos siempre hacer las cosas bien obedecer caminar caminar y eso nos traba hasta donde estamos y siempre decimos que la gloria es de dios nosotros no tenemos ni argumentos ni virtudes para lograr lo que hoy en día estamos por eso nos debemos hacer las cosas bien porque es que si hacemos el bien al pueblo estamos haciendo el bien a dios entonces creemos de que nos debemos esa es una troga final para la audiencia de congreso y sociedad senador jonathan tamayo un saludo para la audiencia se lo digo de verdad que sigan pues desconcertados aquí con la sociedad que el señor me los bendiga se los digo de raíz y un aplauso a este programa lo mejor de este país muchas gracias senador manquito por su presencia aquí en congreso y sociedad muchas gracias a usted le agradezco por la invitación y gracias por permitir esos espacios de poder hablar con la ciudadanía a ustedes amables televidentes los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales los esperamos aquí en congreso y sociedad en una próxima oportunidad un saludo a través de nuestras